Más de 350 participantes provenientes de unos 11 países se dieron cita en Cienfuegos para fomentar el incremento de la calidad académica en varias temáticas. A partir de la primera convención que desarrollamos el año anterior, nosotros nos dimos a la tarea de perfeccionar nuestro trabajo, nuestros talleres, en función de esta segunda convención, y nos trazamos algunas metas nuevas. Y esas metas realmente han sido cumplidas, han superado nuestras expectativas. Por primera vez tenemos países como el Reino Unido, tenemos países como Sudáfrica, que en otras ocasiones no habían estado presentes, y por supuesto esto para nosotros es de gran significación. Durante cuatro jornadas han acontecido talleres y conferencias donde el desarrollo y la innovación proponen cambios en el entorno. La educación superior en el mundo tiene la responsabilidad, el compromiso de crear nuevos paradigmas en nuestras sociedades, de buscar nuevas maneras, nuevas visiones que permitan transformar la realidad en que hoy estamos viviendo, y sobre todo encontrar respuestas científicas a estos problemas que estamos enfrentando, que muchos están desconectados de la realidad pasada. Y por supuesto creo que en nuestra convención se ha logrado cumplir con esas expectativas a partir del intercambio de experiencias con importantes personalidades de Cuba y del resto del mundo. La segunda convención científica internacional de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, ha sido un espacio importante para socializar los problemas y soluciones más urgentes vinculados a la educación superior. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríguez, Canal Cubano de Noticias.